Si, si, si ya es reis vamos ven mi sonora theirs hermano en la batalla primo sabes que os maro jodiendo cabrones otro soy un nexpartano pues vosotros no van a acabar vivo tanto ¿sabes por qué? porque a mi me conocen por el nuevo agano ¡ooooooooh! que tu rap se acabares un nexpartano yo tendrá a clavar la lanza porque puta mía me van a comer el pinto me voy a joder al tucco y a el jodido panchito Sabes que en esto soy un cabronazo Tú vas a ganar, sí, una partida de tazos El papel de tazón que te activa Solo es un arenado Es la tia rega Que yo esparzo por la taza Hermano, ¿sabéis que te haces el estrecho? Yo gano una partida de tazos Y tú un pollazo en el pecho ¿Por qué no lo creéis? ¿Qué vas a hablar de lanza? Si a mí me llaman Roman Reyes ¿Por qué me llaman Roman Reyes? Tengo que hablar con su amigo Ahora ya lo veréis Pero bueno, hermano Me di a una botella de peche ¿Qué dices de pecho? Pero primo, ¿tienes un poquito de leche? Aquí la cosa termina Dice que me da con la polla Pero creo que tiene vagina Este cabrón te da mal Este cabrón tiene mucho flujo vaginal Flujo vaginal, pero si te he noqueado Es el polla Y de follarme le creo que pues ya ha terminado Hermano, son juegos de palabras No te da vergüenza Primo, hace tanto el cabra Y eso es lo que ya tiene suyo Tiene mucho flujo Pero primo, observa como lo fluyo Mira chaval, chaval, chaval Que puedo hacerlo, nena ajena Eh, tengo flamina Mira aquí la vacuna Te lo he dicho antes Pierdes la partida de tazo Yo soy un cabra No, yo soy un pedazo No, yo soy un pedazo